El PRD afirmó que el presidente Peña Nieto debe asistir a esta reunión con Conago, con los gobernadores, para discutir el alza a los precios de las gasolinas. La presidenta del partido, Alejandra Barrales, la del PRD, pues, subrayó que solicitarán a sus gobernadores sumarse a la condición que el jefe de gobierno hizo para asistir a ese encuentro. La líder partidista consideró que bajar el salario a los funcionarios no resuelve el problema. ¿La escuchamos, le parece? Que se busque hablar con el presidente de la República, la Conago es un excelente espacio para hacerlo. Que se busque transmitir esta molestia de la ciudadanía, este reclamo de la gente, y ojalá que se pueda buscar otra alternativa a este tema del gasolinazo. Pensamos que si no se puede resolver completamente en esa mesa, sí puede haber un avance importante. Y lo más importante para nosotros es que se logre sensibilizar al presidente, al gobierno, que se les haga saber que la gente ya no aguanta más ese tipo de medidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!